Actualmente estoy desempeñando un rol activo en la organización y además he sido consejera de estudiantes de intercambio. La verdad que va a ser la primera vez que a través de nuestra organización San Carlos va a estar recibiendo dos estudiantes de intercambio europeos Alien de Bélgica y Angelo de Italia y la verdad que para nosotros es un honor poder contar no solamente con Onelio y con la escuela, sino también con las familias que están tan bien predispuestas a este tipo de experiencia. Bien. La idea es que lleguen a partir de cuándo y por qué cantidad de tiempo. Bien. Nosotros manejamos distintas épocas de llegada. Tenemos dos instancias en el año que vienen, a mediados de febrero y a mediados de agosto. Tanto Lien como Angelo van a estar llegando a fines de agosto a San Carlos para vivir su intercambio en Argentina y terminar siendo San Carlinos luego de 10 meses, es decir, un programa anual. Bien. Ellos quedarían radicados estos 10 meses en nuestra ciudad. Exactamente. Y cursarían en la escuela de educación técnica. Lo que nosotros buscamos es justamente que ellos vayan de a poquito argentinizándose incorporando todas esas cuestiones que nosotros sabemos que nos hacen argentinos y al mismo tiempo aprendiendo, tanto nosotros como argentinos, de la cultura de ellos como ellos, de nuestra propia cultura. Bien. Ya se sabe en la casa de qué alumnos van a estar o en la casa de qué familias van a estar aquí en San Carlos. Exactamente. Van a estar con la familia Bensi y las familias Salzmans, que son quienes se animaron y quienes apostaron y confiaron en nosotros para esta experiencia. Lo bueno es que no solamente vemos en las familias la predisposición y la buena dinámica, así como también en la escuela, para este tipo de experiencia que es muy enriquecedora, sino también de que podemos darle la tranquilidad y nos sentimos orgullosos de ello, tanto en la escuela como en la familia, de que vamos a estar acompañando, ya sea a través del rol de los consejeros, como también a través de orientaciones y capacitaciones a lo largo de la experiencia. ¿Son chicos de qué edades? Son chicos que tienen 17 años. Por lo general, recibimos chicos que vienen a hacer sus intercambios acá en Argentina, menores de 18. Puede suceder que alguna vez venga, pero por un tiempo mucho más corto, algún docente, hacer alguna práctica docente. Pero bueno, creemos que para poder empezar y poder dar a conocer San Carlos a estos europeos, esta experiencia va a ser la verdad que muy enriquecedora. Muy bien. Onelio, para la escuela también es todo un desafío, un gran desafío. Sí, sí, sí. Sobre todo para los docentes, algunos sin experiencia, porque es todo muy nuevo para nosotros. No solamente para la institución, sino para los docentes. Porque en sí la escuela como tiene la currícula de doble turno, hay cosas, hay materias que no lo van a cursar. Ministerialmente nosotros ya lo hemos hablado y hay cosas que por el momento no se van a ir cursando. Pero con la trayectoria del tiempo, lo más probable es que pueden ser hacer cursadas o vamos a ir manejándolo. Lo importante es la efectivización del cursado y el lograr las metas educativas. O es, digo, forma parte de, no sé, un requisito, pero no es absolutamente indispensable. Lo digo porque no sé la capacidad idiomática de los chicos. A nivel internacional, nosotros como organización manejamos ciertos estándares de calidad. Uno de ellos, y el principal, es justamente que el estudiante viene a realizar un intercambio estudiantil. Es decir, que tiene que cumplir con las mismas obligaciones que cualquier otro estudiante. Somos muy insistentes y muy exigentes con respecto a la regularidad y al compromiso en clases. Entonces, como también decía Onelio, si bien al principio los estudiantes, por una cuestión no solamente de la diferencia horaria, sino también de que puede ser un poco complejo porque el primer mes es un primer mes de adaptación. No solamente un nuevo idioma, sino una nueva cultura. Nosotros buscamos también de que de a poco vaya incorporándose y creemos también que va a ser muy fructífero para ellos también poder conocer un poco más de San Carlos a través de los talleres y la currícula que tenemos para ofrecer. Muy bien. El cuidado de los chicos está a cargo de estas familias que se hacen cargo. Sí, sí, sí. El cuidado es absolutamente de ellos y de la responsabilidad dentro de la institución lo vamos a ir manejando como lo hacemos permanentemente con los otros alumnos. Bien. La última. ¿Cómo explicamos brevemente o cómo le contamos a aquellos chicos que están escuchando esta entrevista y dicen a mí siempre me interesaría o me hubiera interesado o me gustaría hacer un intercambio en otro país de esta cantidad de tiempo? Digo, ¿cuáles son los requisitos a saber en la organización que ustedes conforman? Bien. Bueno, más de que nada, para cualquier información extra, porque no puedo resumir todo, podré seguirnos en nuestras redes sociales, ya sea en Facebook como en Instagram, AFS Voluntario Santa Fe, donde vamos a poder responder en un breve tiempo cualquier consulta. Tenemos intercambios que se vienen en dos grandes grupos, para mayores y para menores de 18 años. Para menores de 18 años tenemos los tipos de intercambios tradicionales o de idiomas, que pueden ser de 6 meses o de 10 meses, siendo un programa anual, haciendo esta misma experiencia que van a venir a hacer tanto Lien como Angelo en una escuela de otro país, como otro estudiante y que no hay una misma familia que lo va a estar recibiendo. o yendo dos meses, por ejemplo, a Italia a aprender italiano durante la mitad de la jornada de los días hábiles y posteriormente también conviviendo con una familia. Después tenemos programas para mayores de 18 que son mucho más personalizables y bueno, como dije anteriormente, hay más de 100 países para elegir. ¡Gracias!